Nada queda ya si pierdes todo Menos la esperanza de salir De algún modo Tierras los puños, aprietas los dientes Sigues mirando de frente Hubo un tiempo en que respirabas tranquilo Pero bien no lo recuerdas ya Pues se ha ido Ahora ya no luchas por vivir Sino que intentas solo sobrevivir Te intentan derribar Y caes sin red una vez más Te ves de nuevo en el punto de partida Toda esta frustración mezclada con la confusión Te devuelven a su punto de partida Esta intercidumbre vagando en mi vida Me metes de nuevo en un callejón Sin salida Mi esperanza se intenta marchar Es desde el cielo nublarse una vez más Te intentan derribar Y caes sin red una vez más Te ves de nuevo en el punto de partida Toda esta frustración mezclada con la confusión Te devuelven a su punto de partida No puedes escapar No puedes escapar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!